Hoy les voy a enseñar dos formas de hacer punto cangrejo El punto cangrejo es un punto divino para terminaciones Generalmente se usa para la última vuelta de algo que estemos tejiendo Hay dos formas de hacer punto cangrejo La tradicional es un medio punto hacia atrás El movimiento es así Vamos para el punto de atrás Traemos lana para adelante Y lo tejemos Pinchamos, salimos para atrás Enganchamos la lana, la traemos y lo tejemos Es un punto que queda muy lindo y es cuestión de práctica Estás así, yo sujeto normalmente la lana para que no se me mueva La sujeto Pinchas, sale la aguja por atrás Enganchas la lana, la traes y ahora lo tejes Este es el clásico punto cangrejo hacia atrás La diferencia es hacia donde quedan las olitas Mira, este es el que va para atrás y las olitas van para la derecha Este es el que se teje para adelante y las olitas van para la izquierda Nadie se va a dar cuenta si va para un lado o para el otro, pero para nosotros es un dato extra La otra forma de tejer el medio punto Siempre vamos a empezar, cualquiera de las dos maneras Empezamos con una cadena de altura porque es un medio punto Vamos a hacer el cangrejo tejido para adelante Haces así, empezas un medio punto Girás y lo tejes Siempre es bueno hacerlo sueltito porque si no te cuesta pasarlo Medio punto Girás Lo tejes Empezas el medio punto Traes la lana Girás Y lo tejes Queda exactamente igual pero con las olitas para el otro lado Fíjate vos cuál es la técnica que te resulta más fácil En general, en mi experiencia, a las zurdas les resulta más fácil el que va para atrás Pero es indistinto Así quedan las olitas que se acomodan para la izquierda Como les mostraba antes acá Ven que van para el mismo lado porque los dos están tejidos hacia adelante Y cuando lo tejes hacia atrás te quedan para atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!